Yo separaría ese debate porque el debate sobre la Universidad Nacional de Colombia, que me tocó vivir a mí como ministro de Educación, yo le voy a contar una cosa que no he contado públicamente. Cuando yo era ministro de Educación, durante los primeros tres meses del ministerio, traté de tener una conversación con el presidente Petro. Y la conversación era sobre cómo se iban a nombrar los representantes de presidencia en los consejos superiores de las universidades públicas. Usualmente, esos representantes habían sido personas de los que no podía llamar. No voy a ser peyorativo el establecimiento. Un pro-hombre que había sido gobernador, que había sido ministro, que tenía cierta continuidad, que hacía parte de esas decisiones de los consejos superiores y que tenía cierta defensa, digámoslo así, yo creo que también hay que ser crítico del estatus de lo que ocurría. Había por parte de los rectores de las universidades públicas una preocupación permanente que sigue siendo importante, que está en el centro de la discusión sobre la gobernabilidad, sobre cómo esos consejos superiores deberían tratar de ser eficaces a la hora de tomar decisiones y alcanzar cierto consenso y cierta visión. Yo recuerdo que yo empecé a recibir mensajes de doblados. Primero, los rectores de las universidades diciendo que necesitamos que nombren rápidamente los representantes. Los del ministerio son mucho más fáciles porque tienen que ser funcionarios, los del presidente hay mucha más autonomía. El presidente puede nombrar a alguien que le dé la gana. Y en medio de esa discusión yo recibí una lista que venía de presidencia, que era la lista de vendredos, de activistas del cambio. De personas que tenían, creo yo, un objetivo primordial en mente y era básicamente mantener el movimiento estudiantil, con un movimiento movilizado políticamente en favor del gobierno. Y ahí hubo una tensión, porque los rectores decían, bueno, ¿qué va a pasar? Yo voy a perder la gobernabilidad. ¿Qué está ocurriendo aquí? Y esa tensión se estaba comenzando a crecer. Entonces estábamos preocupados. Quienes teníamos, dentro de la viceministra también, aburrida la responsabilidad de hacer esos decretos para nombrar a los diferentes representantes. Y ahí salí yo del ministerio. ¡Guau! Ahí salí del ministerio. Eso ha estado hoy, casualmente, esta mañana lo leí temprano en la columna de Daniel Coronel, y había sido ya documentado en un artículo. Sí, bien. Por la silla vacía. Desde el año pasado la silla venía haciéndole seguimiento a ese tema. Llevando 41 minutos de programa, saludamos a los oyentes y vamos a hablar de política, vamos a compartir las noticias de lo que se llama Lamboscatelli, porque también nos gusta nombrarlo en italiano. Suena como la Feltrinelli, ¿no? Suena sofisticada. Lamboscatelli. O sea, ahora el farolero Lamboscatelli. El farolero Lamboscatelli presenta a Gustavo Carvajal, que tiene unas noticias preparadas, profesor. Hágale, Gustavo. ¿Cuáles son las noticias de la silla? Bueno, sí, como lo que hacemos habitualmente es hablar de noticias que ocurrieron. Yo es que quiero aprovechar que lo tenemos usted acá para, digamos, en ese espíritu filosófico de nuestro programa, hacerle preguntas más en un sentido amplio. Sin embargo, relacionadas a lo que pasa en Colombia, desde luego. El presidente Petro, siempre en sus discursos, él se muestra como un revolucionario y él habla de la revolución.